He estado viendo los conciertos de todos los que han subido aquí. Los Gemelos es una pasada, ¿eh, Manito? Ha parecido brutal. Maravilloso. Gambino. El Gordo Master. Yo tengo que decir a ese tío de allí que está sonando todo un montón de bien. He preguntado dentro, ¿quién es el técnico? Me creía que venía alguien con los grupos porque venían los Delays en su sitio, la voz del Gambino con sus Rebels. ¡Ay, qué felicidades, hermano! Pero es que al lado hay otro que con los temas Hugo le metía las luces, le metía el humo, todas esas cosas que hacen que ustedes digan ¡Ah, qué guay! ¿Cómo crece el tema? Pues son esos dos tíos de ahí. Dame un aplauso a esa Peña de ahí. Bueno, ¿cómo suena? ¡Bien! 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 ¡Bien, hermano! Cuando yo vengo aquí, lo que pasa es que me falta mi hermano capaz. Pero si yo voy a un escenario, sonamos... ¡Ja! ¿Vale? ¡Bien! 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 Un poquito descoordinados unos antes que otros. Vamos a ponernos tranquilamente en situación. Ponemos una mano en el hombro del que está delante. ¡Ja, ja, ja! Y decimos todo el mundo a la vez. ¡Ganada! ¿Cómo suena esto? ¡He dicho suena! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡He dicho suena! ¡Bien! Quiero que llegue el techo de la sala el tren hasta arriba de vuestro punto ruido. He dicho... ¡Granada! ¡Cómo suena, suena! ¡Ah, oh, oh! Todo el mundo ahora, corriendo el puente así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!